Musica Joder no me da nada A la calle Aquí llega Sorote De la alba de la fiesta Él me ha perdido la misión sexual Abran paso Abran paso Es mi triste el pecado Apartese, apartese Venga, vamos al tajo Cómo es lo que Tío puta Qué subidón Está la cosa muy mala Traga plomo Sorriso Con correcto no se juega Te voy a partir el dios de él Listo Donde está maridado Es un dios de marido Tío puta ¿Qué pasa, ni? ¿Qué pasa? Soy el meón de España ¿Cómo? Para que te enteres de quién es ¿Cómo te atreves a hablar A fin de tu padre? Dejo de Pagaritos a volar Levante por el jate Para que te enteres de quién es ¿Cómo? Lórgate, cabrón ¡LORAAAAR! ¡JJJJוU periodo! ¡JJJJP! ¡JJJJJJ11XON! Para que luego digan que no es macho ¿Qué pasa? Duro trabajo este de bombero No te digo trigo por no llamarte maricones No pido, no pido Ahora que me tienes frito Me jode, gordo, cabrón Me estás poniendo la fila Ahora que no es tonto, que no es tonta ahora Lo que pasa es que os lleváis una hostia Tío puta Te voy a partir el dioseno ¿Qué hacéis ahí? ¿Cómo conduce por las flores de mi madre? ¡Gracias! Animales bravidos Tengo un amatoma dentro, no puedo Con torrentes no se juega, chaval No padece la noche de los muertos vivientes Si es que ya esté mayor, va a estas cosas Me tienes conmigo y te atreves, hombre Se te acabó el cachondeo Que me tienes frito ¡Hombre malo, violento! Vamos, desparto la crisma Que fuera el primer realizador que me cargo yo ¡Fuey gol! ¡Fuey chingón! ¡Hasta luego, Lukaol!